Después de los sucesos en Westview, Wanda quedó a la merced del Darkhold, Doctor Strange la rejó de peor en Spider-Man No Way Home, y por otro lado, Loki y Sylvie aportan su granito de arena. Entonces, ya es momento de ir directo a la situación y saber qué pasó. Ponte cómodo mi querido amigo que esto es Doctor Strange, en el multiverso de la locura. Esta historia arranca con full adrenalina. Vemos a un Doctor Strange de un X multiverso junto a América Chávez, la nueva personaje de Marvel que nos acompañará a partir de ahora. Ambos están intentando escapar de un monstruo que según nos escriben, quiere los poderes de América. ¿Y cuáles son estos Jelsing? Pues la señorita es capaz de viajar a través de los multiversos sin necesidad de libros ni hechizos fallidos. ¡Aprendan! El Doctor Strange de ese momento dice que la única manera de solucionar todo es aspirando los poderes de ella, a lo que América se siente traicionada porque se supone que él ayudaría a escapar, pero alto ahí porque el pulpo se achora, y por el susto, América abre un nuevo portal. Este Strange muere, pero América y el pulpo son transportados. De regreso en el universo que conocemos, Strange despierta porque todo lo que vimos anteriormente simplemente fue su pesadilla, y pues lo deja pasar. Steven ese día tiene un gran evento, su querida Christine se casará, y pues él no está invitado para ser el novio. Strange intenta conversar con ella para disculparse por nunca haberlo intentado, pero te vas a ir para atrás porque la pesadilla que había tenido en la mañana decide trasladarse a su universo. Strange se pone en modo fachero y arranca su combate. Wong se une a la fiesta y ambos logran salvar a América quien estuvo a punto de ser capturada por la bestia. Steven sabe que la vio en sus sueños así que decide entrevistarla. Y ya con un almuercito de por medio, América les cuenta todo sobre el multiverso. Es ahí donde le indica que lo que vio no fue una pesadilla, sino que todos los sueños que tenemos simplemente son visiones de nuestros otros yo de los otros multiversos. ¿Te imaginas? Entonces en alguna parte del multiverso yo me casé con Mia Khalifa. Continuemos. América le muestra el cuerpo del otro Strange y ahí le terminan de creer. Nuestro Steven esconde el cuerpo sin asco y le proponen a América que vaya a Camartage para cuidarla. Y ojo al piojo, porque mientras peleaban con el pulpo, se dieron cuenta que entre los tentáculos tenían signos raros. Y eso no es hechiceros. Esos símbolos eran runas. Y eso es brujería, algo que ya saben dónde vimos. Por lo cual deciden buscar a la experta en esas artes para recibir ayuda. Ya con la loca, Wanda sigue teniendo sueños con sus hijos. Pero esta ha decidido vivir su vida tranquila. Strange llega a su campo y le cuenta todo lo que está pasando porque requiere su ayuda. Incluido que tienen a la niña en Camartage. Por eso le pide a Wanda que se mude con ellos para pelear juntos. A lo que Wanda dice, Ay, y si mejor me traes a América aquí, total, yo también la puedo ayudar. Y pi, 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 aguanta tu coche le dice Strange. Porque cuando Chuma te dije yo que se llamaba América. Y la bruja inmediatamente... Ay, atrapada. Eso fue más que suficiente para que Wanda revele todas sus verdaderas intenciones. Ella fue quien embrujó al monstruo con el Dark Hole para raptar a América. Y así extraerle sus poderes. Para que ella pueda viajar por todo el multiverso en busca de sus hijos. Wandita le habla de bonita manera. Y para ser sinceros, sí lo hizo. Pero Strange le responde... No, no me la da, eso es especial. Así que Sam Raimi como buen director dice, Nada de relleno y vamos directo a la mecha. Strange ya le informó todo al templo sagrado y estos preparan sus fuerzas. La misión es sencilla. Pelear por salvar a América. Wanda después de hipnotizar a uno de los hechiceros para romper escudos y destruir medio batallón. Llega hasta Strange, Wong y América. La bruja le vuelve a pedir de buena manera que no joroben. Solo quiere a sus hijos. Pero Strange le plantea... Oye, pero si vas a buscar a tus chibolos, ¿me estás diciendo que matarás a la Wanda que sí está con sus hijos del otro multiverso? Y pues pa, ¿qué le dijo eso? Porque los ataca sin piedad. Y América por el susto vuelve a abrir un portal. Y esa fue la puerta de escape para que Strange pueda ayudarla. Ambos personajes se dan tremendo viaje por los multiversos. Y terminan en uno muy colorido y amigable. Capita fue dañada por un ataque de Wanda. Pero eso no los detiene para buscar ayuda en el Strange de ese universo. En su camino se topan con una especie de recuerda memorias. Y ahí tanto Strange como América les tocan el corazón con cosas sats. A Strange con Christine. Y a América con sus madres. Quienes por los poderes de ella misma fueron transportadas a otro multiverso. América y Steven llegan hasta el nuevo santuario. Donde leen que el Strange de ese universo murió peleando contra Thanos. Y pues hay un nuevo guardián. Y este es Mordo. Mordo los invita a pasar y les cuenta todos los peligros de usar el Darkhold. Y para ser sincero eran cosas que Strange ya veía venir. Entonces por eso le pide que le preste el libro para acabar rápido. Pero Mordo al fiel estilo del Mordo de nuestro universo. Los jode y aprisiona. Wanda por su lado tiene capturado a Wong quien no logró pasar por el portal. Y además sigue buscando a América. Ella gracias al Darkhold ha desarrollado la habilidad de deambular. Esta consiste en apoderarse del cuerpo de sus versiones en otros multiversos. Para poder hacer lo que desee. Es así que encuentra el universo donde está América y Strange. Y por eso decide embrujar a la Wanda de esa realidad. Mientras anda en todo ese trance. Una de las discípulas de Wong intenta salvar a este. Pero primero quiere destruir al Darkhold. A lo que bien logra el cometido. Pero inmediatamente muere por la maldición. La bruja inmediatamente se emperra. Obviamente le rompiste su único portal. A lo que quiere hacer hablar a Wong. Para que le diga de qué forma puede saber todo lo que perdió. Este le revela que el Darkhold solo es una copia. Y que el verdadero está tallado en las paredes del monte Wundagor. Así que ni corto ni perezosa. Toma de rehén a Wong y se lo lleva directito al lugar. Ya en Wundagor ambos casi son atacados por los guardianes del monte. Pero justo cuando iban a prepararse para pelear. Wanda se da cuenta que ese no era un lugar malo. Al contrario. Era su trono. Y estos gigantes estaban listos para servirles. De regreso con Strange y América capturados por Mordo. Ambos son colocados en prisiones de alta seguridad. Y la Christine de ese universo les cuenta mazo lo que ha pasado. Y decimos mazo porque Mordo de inmediato envía a Strange para que sea juzgado por los Illuminatis. Los Illuminatis son una especie de Avengers formados por Peggy Carter, Red Richards de los Cuatro Fantásticos, Capitana Marvel, Black Bolt y el grandísimo profesor Charles Xavier. Le cuentan por qué tienen tanto cuidado con Strange. Y pues en resumen. El Strange de su universo se descontroló totalmente con su Darkhold y casi hace shit a todos. Es por eso que lo deciden eliminar, pero como sabían que solo fue embrujado, es que hacen la estatua a Strange porque la gente necesita héroes. Strange está impactado por lo que le han contado, pero de todas maneras le vale un poco de hamburguesa porque necesita ya que le den el libro de Vishanti. Un libro que podría darle el poder necesario para que pueda pelear contra el Darkhold. Los Illuminatis gracias a la mala experiencia con su Strange no le creen nada. Así que justo en ese momento, Wanda logra contactar con la Wanda de ese universo y decide atacar la base. Yo sé que no puedo ser tan gráfico aquí porque YouTube nos podría bajar el video, pero ¿alguien ha visto la serie de Invencible y cómo mueren todos los héroes? Ya, lo mismo pasa aquí. Todos los héroes, incluida la Capitana Marvel de ese multiverso, son asesinados por Wanda Máximo. El profesor Charles es el único en confiar en Strange y le indica dónde está el libro de Vishanti, a lo que deja a Mordo y Strange solos para que arreglen sus problemas. Wanda está a punto de atrapar a América, pero en ese momento llega Charles y con un poco de control cerebral logra ver lo que está pasando. Wanda ha sido dominada totalmente por el Darkhold y Charles intenta rescatarla, pero tristemente es asesinado por la bruja. Esta pausa fue esencial para América, ya que pudo escapar junto a Christine, así que ambas se encuentran con Strange y van directo por el libro de Vishanti. Después de escapar de Wanda, finalmente nuestros amigos llegan, pero cuando Strange está por abrir el libro, son atacados nuevamente por Wanda y ésta logra dominar a la perfección el poder de América. Envía a Strange y Christine a otro multiverso, ella se lleva a América al universo donde realmente está la dueña de la orquesta. Strange y Christine son enviados a un universo donde todo está completamente jodido, así que para ahorrarse el tiempo van directo al santuario de esa realidad. Strange se encuentra con un Strange oscuro, quien le revela que en su universo, él por buscar muchas veces una forma de quedarse con su Christine, es que colapsa todo gracias al Darkhold. Nuestro Strange le dice, sí, 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 ya, pero dame el libro para salvar mi universo. Pero Strange oscuro le pide a cambio su Christine. Eso emperra al nuestro, y empieza una mecha tipo Parca vs. Parca. Finalmente el Steven de la Tierra 616 gana y el otro muere. Esto le permite quedarse con el Darkhold, y ante Christine quien tiene miedo porque todos los Strange ya la jodieron con sus Darkholds, no tiene de otra que ayudarlo. Ahora, hay un pequeño problemilla. Para ir al universo donde está Wanda, y obvio donde estaba él, pues tendría que haber un Strange allá. Como no hay uno, pos caballero a tomar al Strange muerto, e ir a mechar como Doctor Strange Zombie. Este embrujo es complicado al inicio. Steven está tomando un cuerpo muerto, y eso está prohibido. Pero aún así Steven logra enfrentar las almas perdidas, y va contra todo a Wanda. Es aquí donde vemos una mecha tremenda entre hechiceros corrompidos por brujería. Strange logra detener a Wanda gracias a Wong, que por cierto casi se va con Mamacoco. Aún así Wanda es demasiado fuerte, por lo cual Wong le recomienda a Steven que le quite los poderes a América, ya que así no habría forma de que Wanda gane. Strange lo piensa muy bien, y recuerda su promesa con todos. No haría lo mismo que los otros hechiceros. Es entonces que decide mejor darle porras a América, y le anima a sacar el poder Super Saiyajin para pelear contra Wanda. Wanda es demasiado fuerte, pero Christine realiza su última jugada. Ah, ¿quieres viajar donde tus hijos? Listo, te llevo para allá. Y pam, que se le cae el mundo a la bruja. Sus hijos la desconocen y tienen miedo de ella. La Wanda de su universo es atacada por la bruja Escarlata. Pero después de que ésta viera que sus pequeños simplemente se inundan en miedo y los puede lastimar, ésta decide retroceder y dejar a la familia en paz. América cierra el portal, y Wanda queda destrozada. Pero hey, se ha dado cuenta de todo lo que ha hecho. Otra vez. Esto fue más que suficiente para acabar con todo. América y Wong escapan gracias a un nuevo portal para buscar a Strange y Christine. Mientras que Wanda, nuestra brujita loca y querida, decide destruir el Darkhold en todos los multiversos, pero con ella adentro. Strange puede salir del cuerpo del zombie y ya está con Christine nuevamente. Ambos tienen esa chispa que sus otras versiones hubiesen querido tener. Pero finalmente, es momento de despedirse. Y bueno, Camartash es reconstruido con andamios, como tiene que ser, ¿no? La magia por las huevas. América es reclutada en este universo y es nueva aprendiz. Y finalmente, Strange le da un respeto a Wong por todo lo pasado. Nuestro Steven arregla su relojito roto que le regaló Christine y decide salir a pasear como un día más. Sí amigos, este fue el fin de Doctor Strange. Y hemos llegado a la parte final del video. Yeltsin, ¿y qué chuma significa el ojo? ¿Hubo escena poscréditos? A ver, antes de irnos, sí. En resumen, el tercer ojo significa que Strange ha sido pervertido por el Darkhold. Es más que nada una huella que le quedará para siempre. Como un castigo por usar la brujería. Es más, la escena poscréditos nos dice que incluso ya dominó este ojo. Gracias a que Clea, sobrina de Dormammu, le ha dicho que hizo una incursión y es momento de solucionarlo. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Yeltsin Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Yeltsin Urbina y me despido. ¡Gracias!